Caballeros, tengo una buena noticia, después de una tórrida y angustiosa mañana, creo haber encontrado un lugar en el que poder pernoctar tranquilamente, sin ser molestado por nadie y al pie de unas viñas. Voy a mostrároslo, a ver qué os parece. En cualquier caso, será mucho mejor que dormir en el jodido coche. Aquí lo tenéis, es un cobertizo a la antigua usanza. ¿O acaso pensabais que un lobo estepario como yo iba a meterse en un puto camping con el resto de zombis? No, no me conocéis si creéis algo así. Et voilà. Voilà, c'est ma maison. Je viens de trouver. Solamente hay que limpiar un poco y ya tengo hogar. Y además, mirad qué vistas. Qué mejor lugar para dormir que este. Sin lugar a dudas, soy un hombre afortunado.